Tú dices que por mí lloras, hay prenda amada y pasas malos momentos Yo también los he pasado, negra de mi alma, llorando de sentimientos Cuando no estoy a tu lado, que muy lejos me encuentro Para mí no hay alegría, triste paso todo el tiempo Será porque me hacen falta tus caricias y tus besos Cuando no estoy a tu lado, que muy lejos me encuentro Para mí no hay alegría, triste paso todo el tiempo Será porque me hacen falta tus caricias y tus besos Que bonito es ser querido, hay ser querido, compasión y sentimiento Yo te quiero prenda amada, vidita mía, tu amor en mi alma lo siento Cuando estoy junto de ti, se me alejan los tormentos Y alegra mi corazón con el calor de tu pecho Tú eres toda mi vida, amor, ternura y aliento Cuando estoy junto de ti, se me alejan los tormentos Y alegra mi corazón con el calor de tu pecho Tú eres toda mi vida, amor, ternura y aliento Y alegra mi corazón con el calor de tu pecho Y alegra mi corazón con el calor de tu pecho ¡Gracias! ¡Gracias!